¡Suscríbete! 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 ¿Cómo va la metralleta esta? ¡Tú en serio! ¡Sacárosla, tío! ¡Un canteo, tío! La MG14 ¡Madre mía, tío! ¿Cómo va esto, chaval? ¿Cómo va esto? Venga, lo tenemos, chavales Igual intentaré a por alfa, tío Mira, con el caballo este veloz No me lo creo, tío Hostia, que están ahí los francos, tú Joder, tío, me he metido en medio de ahí, de ellos, tío La maldición del Paco, tío ¡Suscríbete! El amigo informático Llevo munición, estoy dando por aquí Estoy... Mírame en el mapa, estoy por Bravo Joder, cómo va esta metralleta, tío Voy a salir en... Charly Voy a pillar Charly Ya salen Aquí tienen patrón Tienen patrón Los patrón Aquí tienen patrón Los patrón Soscríbete Aquí tiene patrón Hola, ¿cuántos he matado, tío? ¿A tres? Creo que le he reventado la dinamita al pibe, tío Yo creo que lo mejor es ir por dentro de la casa, tío O bordear No me lo creo, tío ¿Cómo me matas así, tío? O sea, le lo pillamos en un momentín Dale, caña, dale, caña Estoy aquí No me lo creo, ¿todos, tío? En estas containers, tío Dale, Loren, dale, dale Ay, ay, ay Buena, 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 muy buena Para entrar aquí, tío, os recomiendo Ventanas, tío Buah, esto ya se empieza a ralentizar, tú Tenías detrás, Loren, tío Vámonos al final del pasillo, tío Vale Adiós, hijo de puta, tío Igual, tío Tendríamos que pasar de bravo Y ir al alfa, tío 1 ON anda Convuelo Vámonos al final del porco ¡Vámonos! 4 Stories ¡Vámonos! ¡Vámonos! Fique 60 68 !! statues 61 66 атели 60 59 ¿EN Están allá arriba, tío, otra vez, los putas. Madre mía, qué coña he tenido, tío. Venga, que pillo bravo, tío, con dos cojones. Buah, qué tiraco me han metido. El chumador, tío. Vale, me he matado al pibe este, eh. Vale, ha entrado uno, eh. Vale, muerto. Vale, viene otro, viene otro. Vale, muerto otro. Vale, otro. Hostia, tío, qué cabrones. Menos mal que las granadas no matan, chaval. Hostia, tío, en serio, tío. Qué falso, chaval. Medici. Medici, tío. Me has pasado por encima, Medici. Cuidado, Jordi, tío. Hay un kit de centinela cerca de tu posición. Espera, tío. Incapacitado. Con pelos a los lados. Oye, me lo he petado. Ah, me he matado a un pibe. El tanque sigue ahí. No, tío. Tienes que tirarles ahí. E... E... ¡Es un armario! ¡Granata! ¡Poderoso! 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 ¡Míralo dónde estaba el ratón, chaval! ¡Menudo ratoneras había hecho aquí, tío! ¡Granata! 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 ¡Mate de mierda! ¡Que me acabo de hacer! Ay, mira, tío ¡Uy, uy, uy! ¡Mierda! ¡He tenido el tanque ahí, tío! ¡Mirad! ¡Mirad! 62-21 ¡Pim, pam!